Música Biblos Mauricio, nuestro socio del día, surgió hace 8 años por iniciativa de Mauricio Ponce Montesinos, un experto en la compra y venta de libros nuevos y usados. Yo he tenido, he sido un lector contumado, ha sido, y me ha gustado mucho. He vendido, como le contaba, unos 15, 20 años y si no es más, informalmente. Aquí mismo muchos clientes me saben preguntar y me dicen, qué bonito que es este libro, este negocio, qué bonito que es este negocio, pero es sacrificado. Es una vocación, se le llama hobby, vocación, trabajo, pero es una cosa comprometedora, acogedora. Biblos Mauricio es una librería de segunda mano donde usted encuentra de todo, literatura clásica, contemporánea, nacional y universal, filosofía, derecho, poesía, teología, antropología, historia e incluso rarezas y curiosidades como libros incunables. Bueno, nosotros, la verdad, el objetivo, el principal sería el libro antiguo, libro de rarezas bibliográficas. Entonces, tengo, tengo poco, pero como dice mismo el nombre de rarezas, esto no se encuentra todo el rato o es una cosa que de vez en cuando viene o se va pronto. El ideal sería solamente el libro antiguo, la rareza bibliográfica, pero no, no es solamente eso, sino todo tipo de libro. Primero, nosotros vendemos libros en varios idiomas, nosotros vendemos libros en español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano. No solamente en español, tenemos gran oferta y demanda de libros en especial de inglés y de francés. Nuestro socio se encuentra ubicado en las avenidas Orellana y 12 de Octubre. Para contactos, llame a los números telefónicos 22 20 885 y 099 838 06 94.